A ver así, hijo, ¿ya estás listo? Vamos Que los cumple 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 Es una letalina ¿Estás filmando? Ojo que le queda el rey contra poca memoria ¿También con esto? Ay, mejor corto No, es que le queda el rey poca memoria ¿Con papi? ¿Y con papá? Vení, Chabel, ahí Yo te dije, yo sé Yo te... ¡Prendan rápido la memoria! ¡La memoria, la memoria! ¡La memoria, la memoria! ¿Se acabó? Casi Que los cumple Que los cumple Feliz Los tres patitos son felices Que los cumple Que los cumple Feliz Que los cumple Karina Que los cumple Feliz ¡Muy bien! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ya va Tabadú! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Ah, LEN! ¡Ah, LEN! ¡Acá! Está el cumpleaños Espera que hago propaganda de los fósforos Se portaron bien ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahí está! Ahí te aparecen en estas que... Los fósforos tres patitos salen tres pesos ¡Es larguísimo! Un peso al patito 3 minutos 20